¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos, porque estamos tratando de construir un mejor país y es por eso que estamos aquí. Y ustedes como analistas también nos ayudan o contribuyen también a mejorar el país con sus comentarios constructivos. Los negativos no, ahí dejémoslos. Y la alergia que les da a algunos funcionarios públicos cuando se les critica, también ahí déjenle la alergia, que eso se les va a quitar en algún momento. Cuando dejen el cargo, algunos se mueren y mueren con la soberbia, otros creen que es eterno el poder. Algunos no estaban preparados. Me dice un amigo siempre de esta narrativa, dice, el problema de libertad y refundación es que todavía no sabe que ganó y el partido nacional que no sabe que perdió, dice. Y yo creo que todavía dos años después y dos años y medio casi lo sigue sosteniendo. Pero bien, con cosas que dicen los amigos y dicen los analistas. Y uno retoma eso porque, quieras o no, comparte algunos criterios. Otros pues, cuando hacen cosas positivas, también se les dice, esto está bien. Esto del nepotismo realmente ha causado cierta incomodidad y algunos ya lo ven como natural. Dicen, ¿por qué no decían nada con la narcodictadura? Bueno, cuando se nombró a la extinta Hilda Hernández, hermana del presidente, se le criticó fuertemente. No solamente Hilda era una de las familiares de Juan Orlando Hernández. Esto es un mal atávico en el país, es un mal atávico. El problema es el abuso constante que se ve. Ahí es el problema. Y es la concentración de poder y es el abuso, porque de la parte de una concentración de poder viene un abuso. Eso es lo que se critica. Y eso precisamente es el estudio basado que ha hecho con muestras científicas, con recopilación de datos. Y creo que se han quedado un poco cortos todavía. El CNA me imagino que va a seguir otra línea de investigación de los familiares, de los familiares, de los familiares. ¿Por qué esto así es? Tiene que ver hasta dónde han llegado, cuáles han sido los alcances de esta investigación. Para ello, pues, hemos invitado esta tarde al abogado Luis Urbina, de investigaciones, del CNA. Y quien comparte con nosotros, bienvenido a casa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a usted por haber aceptado. Cuéntenos un poco en qué consiste esta recolección de información, cómo la van ordenando, cómo van pegando un familiar con otro, y cómo van detectando en los diferentes engranajes de la administración pública, cómo se han incrustado todos estos elementos o miembros de familias. Tengo entendido que han señalado tres familias, pero no sabemos si hay otra línea de investigación que pudiese determinar aún más familias dentro del engranaje administrativo del gobierno. Vea qué interesante. Vamos a iniciar estableciendo que se da gran parte de este estudio gracias a las denuncias que hacen los diferentes ciudadanos. Ellos ponen en conocimiento del Consejo Nacional Anticorrupción este tipo de actos que se están realizando dentro de la administración pública, y con base en ello nosotros podemos iniciar una investigación para corroborar los datos. Cuando empezamos a hacer la investigación, lo denotamos en un elemento primario, la concentración de poder, que no es algo exclusivo y único que se está realizando en la actualidad. Esto ha venido con el paso del tiempo. Si ustedes recuerdan el informe de concentración de poder presentado en el año 2023 por parte del CNA, podemos ver que estas circunstancias conllevaban a que se estaban utilizando las mismas altimañas que se venían realizando por parte del partido anterior que se encontraba en el poder. Con base en ello, podemos determinar que a pesar de que el Código de Conducta Ética del Servidor Público establece una prohibición directa en el artículo 13 que no se pueden contratar familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad sin seguir un proceso, que no cumplan requisitos, pero además de ello que tengan este vínculo de consanguinidad y afinidad. Es una prohibición directa que está vigente en el territorio nacional desde el año 2007. No es algo nuevo, como lo venimos estableciendo. El CNA lo denunció en su momento a nivel nacional e internacional del gobierno anterior. Lo que llama la atención es el crecimiento abrupto que se ha dado en la actualidad. Del informe del año 2023, el CNA logró identificar 55 funcionarios. En comparación al actual, se identificaron 115 funcionarios que están transgrediendo el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Estos 115 funcionarios se encuentran dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Algo que es preocupante porque incrementó en más de un 109% estas cifras. Con base en ello, el CNA no solamente se queda en establecer estas redes estratégicas de concentración de poder, sino que además de esto, ponemos en conocimiento de todos los diputados de las diferentes bancadas dentro del Congreso Nacional para que ellos tengan el anteproyecto que se ha trabajado por parte del CNA en contra del nepotismo. Y esto se refiere a esta ley contra el nepotismo en Honduras. Sí. Y mire que yo estaba viendo a alguno de los considerandos que dice que la concentración de poder genera consecuencias nocivas para el correcto y sano funcionamiento de la administración pública, siendo el nepotismo una fuente generadora de dicho flagelo. Ahora, ¿cómo es que se genera esto? Esto precisamente. La concentración de poder genera consecuencias nocivas. ¿En qué sentido? Vea qué importante. Cuando dentro de la concentración de poder tenemos 47 instituciones donde están todos estos 115 funcionarios que hemos logrado identificar, en estas 47 instituciones se maneja más del 43% del presupuesto general de la República aprobado para el año 2024. Eso representa más de 175 mil millones de lempiras. Eso que se puede utilizar a discrecionalidad y con base en los puestos claves que se encuentran de cada una de estas instituciones, puede conllevar y genera un aspecto donde no se sigan todos los pasos adecuados para el correcto funcionamiento de la administración pública. Pero además de ello, es una prohibición. Ya vimos que la ética es un punto donde al no existir una sanción, no hay una voluntad de cumplir una normativa. Es por ello que el enfoque primario de la normativa que el CNA está presentando es sancionar a quien transgrede el Código de Conducta Ética del Servidor Público e incurra en el nepotismo. Ahora, ¿usted cree que esto puede pasar en el Congreso Nacional en estos momentos? Vea qué interesante. De conformidad al artículo 4 de la Constitución de la República, deben ser autónomos cada uno de los poderes, no estar supeditados uno al otro, pero esta es una prueba de fuego para ver si el único poder que se tiene, en la actualidad, donde se puede tal vez equilibrar, que es el poder legislativo, tiene de verdad la voluntad política para que se entre en vigencia una normativa que contrarreste este tipo de prácticas que desde el Poder Ejecutivo se están dando un parámetro para que lo repliquen en todas las instituciones gubernamentales, violentar el Código de Conducta Ética. ¿Y cree usted que en el momento de aprobarse sería aplicable una vez que se publique en Diario Oficial la Gaceta? ¿Y usted cree que pueda o es una utopía lo que realmente esto entra en vigencia hasta la próxima administración? Vea qué interesante. La normativa de conformidad al artículo 96 de la Constitución de la República no es retroactiva. Entonces, si los diputados, por ejemplo, el día de hoy, vienen y lo aprueban, y ya se publica y siguen todo el proceso adecuado, digamos que entre en vigencia a partir del día de hoy. Es de ejecución inmediata. Es de ejecución inmediata, pero no retroactivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aplicar para cualquier otro tipo de contratación que se haga a partir del 4 de julio en adelante. No es retroactivamente, porque esto hay que ser objetivos, y no solo porque queremos contrarrestar este tipo de flagelo, vamos a decir que se debe transgredir la Constitución de la República y eliminar a todas las personas que se encuentran actualmente contratadas. Ese es un punto, pero al ver el incremento que ha existido en comparación del 2023 al 2024, hay que poner un freno. Hay que poner un freno y a quienes se encuentren por medio de la modalidad de contratos, al momento de renovar, si se encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con base en ello, sí se puede dejar de renovar este tipo de contratos, porque no estaríamos aplicando retroactivamente la ley, sino que es en la nueva vigencia del contrato que firman. Si me repite, ¿cuántos millones en salario se llevan todo y en la concentración de todo esto? Sí, solo para poner un poco claro el parámetro, dentro de los 115 funcionarios públicos que logramos identificar como CNA, con base en las publicaciones que se hacen en el portal de transparencia, denotamos solamente que están publicados los salarios de 90 de los funcionarios que están señalados en el informe. ¿Y eso asciende? Eso representa mensualmente, el salario de estas 90 personas, más de 7 millones de lempiras. Y a nivel anual, representa más de 87 millones de lempiras. Eso sí, hay una gran salvedad en este momento. No estamos incluyendo decimotercero, decimocuarto, viáticos, ningún tipo de dietas, vacaciones, la seguridad, vehículos, gastos de representación, entre otras, que hace que esto se multiplique. Ahí es donde realmente es preocupante, es despreocupante porque se ve como algunos han señalado que lo ven como una hacienda particular, pues el Estado, o sea, el gobierno, la administración misma. E incluso hay justificaciones de algunos seguidores de decir que como proviene libre, proviene formado por una familia que tiene el derecho a hacer todo lo que les venga en gana. No sé si es en esos términos también que se pudiese enfocar, pero lo delicado aquí es, ¿qué pasa con el resto? Si habla de, si se dice 90 y son 115, o sea, ¿qué significa que aparecieron en el portal? No, en esos 25, podría ser que estén los más importantes. Vea qué interesante, el artículo 19 del reglamento de la ley de transparencia de acceso a la información pública ya establece que tienen que publicar toda la información de sueldos, salarios, acuerdos de cualquier persona que de cada institución gubernamental. A pesar de ello, cuando hicimos el muestreo y empezamos a analizar cada una de las instituciones vinculadas a las 115 personas, créame que fue un reto, porque no publican en su totalidad la información. A pesar de que hay una obligación directa de conformidad a la ley de transparencia, la rendición de cuentas y transparencia dentro del territorio nacional pareciera que no interesa. ¿Por qué? Porque no publican la información. Todo lo están utilizando mediante reserva. Y eso es preocupante, porque a pesar de que se ha derogado la ley de secretos, por ponerle un ejemplo, si usted se va a reservar y clasificar toda la información al IAIP, ya vemos que se encuentra en un punto donde es similar a lo que hacían administraciones anteriores. Y eso es lo que vemos que se está transgrediendo en la actualidad. Con base en este punto podemos denotar que hay un aspecto donde 25 de estas personas no se logró ubicar ni por cerca el cargo y el sueldo que tenían ellos, pero en el portal de transparencia señalado directamente en cuánto representa mensualmente para la ciudadanía eso. Ni cuánto manejan. Exacto. Vea qué importante. Las instituciones lo que pudimos desglosar es que las 47 instituciones donde se encuentran distribuidos estas 115 personas o funcionarios manejan el 43% del presupuesto general de la República aprobado para este año. Esos son más de 175 mil millones de lempiras que están estas cabezas de cada una de las instituciones manejando a discrecionalidad. Y recordemos, la concentración de poder y el nepotismo es un tipo de corrupción pública y política. No porque lo digamos nosotros como CNA, sino porque a nivel internacional y a nivel nacional debe ser considerado de esa forma porque eso es lo que representa. Algunas instituciones que podríamos mencionar o no sé si tal vez en producción también tenemos algunas señaladas, entre otras. ¿Cuáles se podrían, digamos, que sobresalen? Vea qué importante. Al inicio hablamos acerca de que el artículo 4 de la Constitución de la República señala directamente que los poderes del Estado deben estar divididos. No se deben supeditar uno al otro. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo se encarga de una parte, el Poder Judicial de otra y el Poder Legislativo para equilibrar. Si todos están supeditados a las órdenes del Poder Ejecutivo, ya nos encontramos en una concentración de poder pura. Con base en ello podemos denotar que los primarios que se encuentran dentro de las instituciones, lamentablemente, están los tres poderes del Estado. Dentro del Poder Ejecutivo hay municipalidades. Dentro de las instituciones gubernamentales que están supeditadas al Poder Ejecutivo encontramos que hacen una totalidad de 47. Con base en este punto vemos que ninguna de estas instituciones queda libre. Vemos dentro del anteproyecto de ley que presentamos, dentro de uno de los artículos establecemos los sujetos de ley. Por eso esclarecemos que es para los tres poderes del Estado cualquier institución gubernamental, cualquier órgano constitucional, como ser Ministerio Público, como ser Tribunal Superior de Cuentas, Registro Nacional de las Personas, entre otras, están supeditados al cumplimiento de esta normativa, además de las municipalidades y cualquier institución pública o privada creada que maneje fondos públicos. Con base en ello eso es lo que se busca, que se busque la rendición de cuentas, transparencia y que no hay un quebrantamiento a un código de conducta ética que lamentablemente cuando queda la voluntad de los funcionarios ya vemos que no existe de verdad un incentivo directo para dar fiel cumplimiento y buscan normalizar esta práctica que se encuentra prohibida dentro del territorio nacional. Y dice que esto que se lleven el 43% del presupuesto de la nación, esto realmente también es preocupante, porque no... ¿De dónde se queda? ¿A dónde se queda ese dinero? O sea, ¿dónde se queda? O sea, ¿dónde está la inversión pública? ¿Dónde está...? No sé, hay algunos que manejan hasta confidencialidad en sus partidas. O sea, como dice usted, no sabemos la cantidad de dietas que reciben por reuniones, los gastos de vehículos, cuánto personal tienen a cargo. O sea, a mí me gustaría que me explicara un poco, más que todo para nuestras personas que nos están sintonizando en estos momentos, que me defina este cuarto grado de consanguinidad y la afinidad. O sea, ¿en qué consiste? Ya así en términos más digeribles, para que la gente pudiese entendernos, ¿cuál es ese concepto? Porque decía alguien, yo me rodeo de mis amistades, como ha dicho la secretaria de Salud. Dijo, no, yo prefiero, dicen, porque aquí lo que van a hacer es venir a robar. Entonces, como que si no hay alguien, confía en alguien de su propio partido, puede haber metido a alguien de su partido, no necesariamente un hermano o una hermana. O es que ahí no hay confiabilidad tampoco en la gente de su partido para poder gobernar. No hay otros miembros capacitados también para desarrollar estos puestos. O sea, ¿qué es lo que ocurre en esto de afinidad y consanguinidad? Si nos puede dar esas definiciones. Claro que sí. Vea qué interesante. El Código Civil del Territorio Nacional ya lo define y establece cuáles son los grados de consanguinidad y afinidad. Podemos establecer que hay grandes vínculos de consanguinidad que podemos ver, pero hay que delimitarlo. Hay una delimitación directa que se hace tanto en el Código de Conducta Ética del Servidor Público como en el anteproyecto de ley que promueve el CNA. En este punto hay que señalar que nos vamos a enfocar del primer grado de consanguinidad, es decir, donde vemos los padres, los hijos del funcionario que se encuentra dentro de la administración y hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y aquí vemos tíos, primos, entre otros particulares como los abuelos. Todo este tipo de circunstancias entran directamente. Tenemos la afinidad que ya ingresan la familia del cónyuge, pero aquí vamos hasta el segundo grado de afinidad. Este punto es interesante porque es el suegro, por decirlo de esa forma, les digo de esa manera porque así lo define el Código Civil. Le establece que es el suegro, el puñado, y de esta manera ahí lo va delimitando. Entonces, aquí podemos decir, vaya, por ejemplo, hay funcionarios que pueden encontrarse dentro de esta red y nos pueden decir, ¿por qué el CNA no los incluye dentro de la misma si todos sabemos que son familiares? Es porque se escapan de este cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero si tienen una relación y hay un nexo. Exactamente, pero ahí vemos que la prohibición está directa para el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Si Jehová apareció bajo estas líneas, es importante mencionar que sí preocupa que salgan altos funcionarios a mencionar que deben contratar a sus familiares directos como ser hermanos, cuñados, y decir que no confíen en nadie más porque obviamente ellos representan a un partido. Esto sí hay que verlo. Si está una persona y dice eso, me están mencionando, no a mí, sino a toda la ciudadanía, que no existe nadie confiable dentro de las mismas estructuras que tiene. Eso es lo preocupante. Otro punto es que dentro de la estructura que se presentó por parte del CNA, en las redes estratégicas de concentración de poder, vamos a poder apreciar, y aquí es donde la ciudadanía debe ver y verificar estos puntos, porque están dando un mensaje de que en los altos puestos, los altos mandos, solo ellos que están dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad son los capaces y los demás no. Ese es el mensaje que están lanzando a todos a nivel nacional y hasta a nivel internacional, que nadie más está capacitado, solo ellos. ¿Por qué? Hay que decirlo. Eso no debe ser de esa manera. Eso debe seguir un proceso de contratación. Deben verse las competencias que tengan directamente para ejercer ese cargo. Porque yo le pongo un ejemplo. Si está concursando una persona que es familiar de un ministro contra alguien más que no es familiar del ministro, ¿están en igualdad de condiciones, sí o no? No estarían. Por más que digan que sí, no es mentira que va a ser la igualdad de condiciones. Bueno, de hecho usted vio ejemplos claros. En la elección de los magistrados, en la elección del fiscal, todo eso influyó el elemento familiar, en algunos casos. Sí, vea que importante. En la Corte Suprema de Justicia, como se ve reflejado, ahí tenemos que hay personajes del Poder Ejecutivo que tienen vínculos directos con diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí ya vemos que están supeditados, quieras o no, a estar en la misma sintonía del Poder Ejecutivo. Y ya no son poderes independientes, como lo manda la Constitución de la República. Ahí es donde tenemos la afectación directa. ¿Eso no, el nepotismo se convierte o no, el nepotismo en un acto de corrupción? Totalmente. La concentración de poder y el nepotismo son actos de corrupción pública y privada. No porque, como reiteramos, no porque el CNA lo diga, sino porque a nivel doctrinal, a nivel internacional, a nivel de historia, se ha establecido que este tipo de prácticas son corruptas. El nepotismo es una consecuencia de la concentración de poder. Y puede ser en viceversa, porque utilizo familiares para poder concentrar el poder de igual forma. Con base en estos puntos, vemos cómo hay países que han adoptado estos esquemas y ahí siguen transgrediendo todas las normativas. Y esa es la facultad y la finalidad de esto. No porque existe la prohibición directamente en el territorio nacional, pero al no haber una sanción, poco o nada interesa de verdad para los funcionarios públicos. Vamos a hacer una breve pausa. Al retorno, vamos a ver algunas posiciones también encontradas. ¿Cómo se defiende o cómo se justifica este nepotismo por la misma familia presidencial? Porque el coordinador de Libertad y Refundación, don Manuel Celaya Rosales, dice que algunos puestos ellos se los ganaron de elección popular. Son puestos de elección popular, pero después de ver de toda esta narrativa y el desglose mismo que vamos a realizar aquí, que ustedes mismos han realizado, en cuanto a las instituciones, los nexos que llegan por afinidad o por consanguinidad, al retorno. Bien, dialogamos esta tarde con el abogado Luis Urbina, director de la Unidad de Investigación del CNA. Miren, es interesante porque aquí siempre se ha dicho, incluso invitados del Partido de Libertad y Refundación, diputados y todo, que han señalado que el nepotismo no es, que se señale un acto de corrupción, de libre. De verdad. Ahí salió un acto, van saliendo algunos actos de corrupción allá por el IP, allá por COPECO, allá por otros lados, pero han tratado de politizar y minimizar esto. Y ahí van a ir saliendo algunas cosas también. Y hay varias cosas que están documentándose. Pero bien, el CNA está ahí de veedor también. Ahí les va a sacar el CNA a varias cosas también. Y no solo el CNA, sino que esas son las denuncias públicas que entran a través del CNA, que las procesa y las da a conocer. Y la gente cree que es que hay persecución para un gobierno y para otro. No es cierto. No hay ningún tipo de persecución. No es que se le cae mal un gobierno que cae bien con el otro, ni nada. Siempre se hicieron sus denuncias, abogado, en su momento. Y yo, aquí estamos nosotros, y nosotros siempre hemos visto que ha habido denuncias. E incluso llegó un momento que decían, ¿por qué solo denuncian al Partido Nacional? Porque ya está en el poder. Entonces, ¿a quién puede denunciar ahorita si quienes están en el poder son los de Libertad y Refundación? Pero bien, se llega a la conclusión de que sí, es un acto de corrupción, de nepotismo. Pero aquí le decía que vamos a ver posiciones que defienden al gobierno y posiciones que son un tanto ponderadas también. En el caso de Chiglia-Reaga, ahí ya la tenemos. A ver qué es lo que dice en relación a esto. ¿Cómo se justifica el nepotismo dentro del engranaje administrativo? La génesis del proyecto de refundación es de su militancia en las calles y justamente cuando salimos a defender un proceso democrático, cuando derrocaron al presidente Zelaya, lo hicimos en familia. Lo hicimos con las personas que creen en la causa. Es por eso que ninguna cosa que esté a la vista necesita investigación. Aquí toda la familia del Partido Libertad y Refundación estamos no solamente en la resistencia, sino que ahora somos gobierno. Entonces, no hay nada de qué avergonzarnos. Por el contrario, nos enorgullece de que en familia estamos defendiendo la democracia del país, estamos defendiendo a los pobres del país, estamos defendiendo la transparencia del país y que lo vamos a seguir haciendo. Yo no soy, ni he sido nunca antes de ningún partido. Nací en libre y voy a morir en libre. Entonces, nuestra familia es del Partido Libertad y Refundación y hoy tienen las familias que están involucradas en dirigir el Estado es porque tienen la capacidad profesional y técnica para dirigir. No están aquí por influencia, no están aquí porque alguien está detrás de. Al contrario, estamos aquí porque acompañamos una causa y esa es la refundación del país. ¿Abogado Urbina? Sí, vea, es interesante. En todas las declaraciones que da, en ningún momento establece y ataca el informe de CNA con argumentos válidos. Señala más bien y se hace alusión de que quieren normalizar una práctica que se encuentra prohibida. Es que nosotros no somos quienes la incluyen. Nosotros no somos quienes señalan directamente que el nepotismo es una figura que el CNA la crea, o la concentración de poder. No, esto ya se viene dando, como lo hemos dicho. Son las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, solo que ahora se busca normalizar. Es interesante que estableció un aspecto donde se han ganado estos atributos en las calles. Yo me imagino que en las calles éramos muchísimos más donde los hondureños iban. Y con base en ello podemos ver que están diciendo que estas 115 personas son las que los representan. Es interesante porque hay un montón de desempleo dentro del territorio nacional. Más del 70% de personas viven en extrema pobreza. Vemos estos puntos donde no hay un argumento válido que estén realizando para ver esto. Y lamentablemente vemos que lo que buscan es tratar de normalizar este tipo de acciones que, la verdad, están prohibidas. Y lo único que falta es una sanción efectiva para poder generar esa voluntad de dar cumplimiento al Código de Conducta Ética del Servidor Público. ¿Hay alguna conducta también que esto no se va a respetar? Es decir, ¿esto va a continuar? O sea, ¿queden ustedes que con este tipo de denuncias se va a frenar el nepotismo en el actual gobierno? ¿O no les importa este tipo de críticas y van a continuar? Vea que importante. Desde el CNA vamos a continuar denunciando nosotros todo acto de corrupción. Guste o no guste, sin importar quién sea el partido, porque hemos denunciado tanto las administraciones anteriores como la actual. Es un punto interesante mencionarlo porque nosotros como CNA no somos de ningún partido político, sino que representamos a la sociedad civil. Con base en ello, podemos ver que en la actualidad no hay una voluntad política de dar cumplimiento al Código de Conducta Ética del Servidor Público. Es por ello que además de la investigación que presentemos en el informe de la ciudadanía, es que hicimos un instrumento jurídico, como ser un anteproyecto de ley, para sancionar y contrarrestar esta práctica. Porque ya vimos que si queda la voluntad, la ética de los funcionarios, no la van a aplicar. No se sienten ellos en la facultad para dar el cumplimiento a la misma y buscan cualquier tipo de excusas para no dar el fiel cumplimiento a una normativa que desde el año 2007 está vigente dentro del territorio nacional. ¿Hay alguna justificación de decir aquel lo hizo y yo tengo que hacerlo? Pero antes lo que estaba haciendo aquel era malo y ahora sigue siendo malo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Vea qué importante. Cuando nos encontramos en administraciones anteriores y nosotros denunciábamos los actos de corrupción de la administración anterior, todos o varios de los diputados de Libre, ellos acuerpaban todos los informes del Consejo Nacional Anticorrupción. Ahora es que buscan desconocerlos. ¿Cuál es la razón? ¿Los descalifican? Los buscan descalificar y además de ellos ya no los acuerpan como lo hacían con anterioridad. Vemos que solo están velando por sus propios intereses. Una vez ya llegaron al poder, ven y cambian totalmente su discurso. Y lo que hacen es un copy-paste de las mismas actividades que realizaban los gobiernos anteriores cuando establecieron que iban a ser diferentes. Ese es el punto que más reclama la ciudadanía. Con base en ello, nosotros como CNA, al ser imparciales, siempre vamos a denunciar todo acto de corrupción. Eso sí, que tengamos el sustento para respaldar el mismo. Esto es importante porque nosotros como CNA somos responsables de cada uno de los señalamientos que hacemos. Hemos presentado desde el año 2014 hasta la fecha, 155 denuncias, casos de corrupción, tanto al Ministerio Público como al Tribunal Superior de Cuentas. La misma corrupción ha generado que solamente se hayan judicializado 28 casos. Solo 28 de 155 denuncias. A eso es a lo que llegamos. Ha existido un cambio entre las autoridades, pero parece que seguimos en lo mismo. ¿Y esto del nepotismo realmente es lo que atrasa todo este proceso de judicializar los casos, de presentar las denuncias y que no se proceda porque de repente afecta a uno u otro pariente dentro del engranaje administrativo? Sí, es que la concentración de poder y el nepotismo genera este tipo de acciones. Cuando se tiene el control total de las instituciones es donde se empieza a ser selectivo. Selectivo de qué es lo que voy a presentar, donde vamos a salir con esto y empiezan a negociar. Esa es una práctica que se dio con anterioridad. El rol primario que cumplía la MAXI era que no se podían engavetar los casos. Ahí ya no podían elegir. Había una autonomía, había una casi independencia por parte del AUFERCO, que antes se denominaba UFESIC, para presentar los mismos. Por eso es que salieron diferentes líneas de investigación que provienen también de denuncias que interpuso el CNA, como el caso de la ex primera dama, el de Lobo. Podemos ver diferentes casos que el CNA denunció, se judicializaron porque había un ente internacional que velaba para que no se engavetaran estos casos. Ahora vemos que hubo un cambio en la administración del Ministerio Público y esperamos que se empiece a actuar de manera objetiva, se presenten los casos y las líneas investigativas sin importar cuál sea el partido político. Porque es importante hacer alusión. Vamos a dar un par de ejemplos. Sí, para refrescar un poco y decir, bueno, nosotros no hemos actuado solamente en este gobierno señalando estos puntos, sino que actuamos también en el gobierno anterior señalando estos. Y estos no se judicializaron, estos se judicializaron. ¿Por qué? Porque también había concentración de poder en el gobierno anterior y concentración de poder a otro nivel. Tal vez no a nivel de nepotismo, pero sí a nivel de autoritarismo. ¿Cierto? Sí, vea que interesante. Desde el 2014, como les mencioné, el CNA ha estado denunciando diferentes prácticas de diferentes administraciones. Si nos remontamos directamente a estos periodos, vemos que son denuncias a los diferentes partidos políticos. A nosotros no nos interesa a quién sea. A nosotros lo que nos interesa es que si comete un acto de corrupción, tenemos el sustento probatorio, vamos a presentar la denuncia. Este tipo de acciones que comete el CNA son con base a un aspecto que la misma normativa de creación del CNA nos da. Es una facultad propia de investigar y de presentar las denuncias ante los entes autorizados, como ser Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas. Estos aspectos vamos a ver. El actual Ministerio Público y el actual Tribunal Superior de Cuentas deben revisar todas las denuncias que hemos interpuesto para poder presentar estos requerimientos, sancionar de manera administrativa en el caso del Tribunal Superior de Cuentas y de esta forma ver un combate frontal a la corrupción. ¿Por qué? Porque hemos denunciado a todas las administraciones. Les vamos a dar dos ejemplos de dos denuncias que hemos interpuesto de la actual administración. Denunciamos a la Procuraduría General de la República en su momento porque no reúnen los requisitos, violentando lo que establece el artículo 500, cumpliendo del Código Penal, cumpliendo todos los verbos rectores. Vamos a ver si el Ministerio Público judicializa la causa. Presentamos el caso... ¿Y ese cuánto fue eso? Ese fue el año pasado, en enero del año 2023. Ya cumplió un año. Exactamente, y en junio del año pasado también interpusimos dos denuncias el mismo día. El 5 de junio interpusimos una denuncia por tasa de seguridad gracias a que se derogó la ley de secretos, que eso sí hay que destacar, se derogó esta normativa. Pudimos acceder a la información de la tasa de seguridad y denunciamos con todos los elementos probatorios que se desfalcaron más de 307 millones de lempiras. ¿Por parte de quién? El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que se encontraba el órgano tripartito de los tres poderes del Estado, que se encontraban vinculados a estos actos, donde encabeza la denuncia que se realizó por PCNA el expresidente Juan Orlando Hernández, además del Comité Técnico del Fideicomiso, donde vemos también las acciones que ellos representaban. Pero ese mismo día se interpuso una denuncia por regularidades que se estaban dando en la actual administración. ¿Por quién? Por parte del exdirector de la UAVI, Jorge Salinas, ya que devolvió un bien o estaba dentro de un bien inmueble que ya ostenta una sentencia efectiva para el caso de Marcelo Chimirri. Jorge González, creo que era. Jorge González Salinas, si no me equivoco. Entonces, con base en ello, vemos que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público y hasta el momento no han presentado nada. Entonces, vemos de las diferentes administraciones, este presente año hemos denunciado a las autoridades de la Universidad Pedagógica y vemos que no ha interesado, no se ha judicializado por parte del Ministerio Público y vemos que siguen los mismos actores, hicieron una reelección como disfrazada dentro de la misma institución y las autoridades no actúan. Con base en este punto, también denunciamos los fondos que manejaban a través de la Exsecretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS, por más de 160 millones de lempiras que fueron mal utilizados por parte de las autoridades donde las denunciamos y esperamos los resultados. A eso es que vemos. El CNA denuncia, sin importar cuál es el partido político, eso un poco o nada nos interesa. Nosotros los que denunciamos son los actos de corrupción y gracias a la ciudadanía que pone su fe en nosotros en presentar las denuncias ante el CNA es que nosotros iniciamos estas investigaciones y después las hacemos de conocimiento cuando tenemos los elementos probatorios. Obviamente, si fuéramos con suposiciones, saldríamos todos los días a denunciar diferentes actos, pero nosotros nos tomamos en seriedad este tipo de investigaciones y reunimos todos los elementos probatorios, que la teoría del caso sea sólida, que cumpla los tres elementos, la parte fáctica, parte jurídica y parte probatoria para presentarlo ante el Ministerio Público. ¿Qué ha dicho la designada presidencial Doris Gutiérrez en relación a este tema y a este informe del CNA en cuanto al nepotismo? En este país no solamente se puede hablar de familia, se puede hablar de control de los tres poderes del Estado. El señor que está allá en Nueva York controlaba los tres poderes del Estado y ahí no oíamos nosotros ninguna denuncia de ninguna clase y desde ese control de los tres poderes del Estado que ustedes bien saben que así fue, desde eso se instaló una narcodictadura que tiene todavía al país sumido en una situación bastante crítica porque definitivamente eso no se ha erradicado. Entonces yo creo que no solo hay que ver el árbol, hay que ver el bosque y definitivamente en Honduras por eso existe un código de ética del funcionario público. Ese código de ética debería ser de cumplimiento obligatorio, sin embargo en este país no se cumplen las leyes, no hay institucionalidad, se habla de corrupción y un montón de cosas y uno va todos los años al Tribunal de Cuentas a rendir declaración jurada, ahí es bien fácil saber quién se está robando el dinero pero aquí no hay porque nunca se hace, porque hay un problema de una institucionalidad que realmente no está funcionando. Entonces hay asuntos legales, hay asuntos éticos, entonces tenemos que separar lo legal de lo ético. Bien, separar lo legal de lo ético, pero también se vuelve a la retórica de la narcodictadura, está bien, está bien, para que a nadie se le olvide, pero ¿por qué se sigue cometiendo el mismo error si se sabe que se estaba cometiendo en la narcodictadura? O sea, a eso voy. Lo otro es, se justifica ahí, o sea, ustedes entre líneas pueden ver que hay una justificación de que sí se mantenga un orden de las cosas. Sí, vean, es interesante, vamos a analizar los diferentes puntos, las declaraciones que pudimos apreciar. En primer lugar, CNA denunció tanto a nivel nacional e internacional el mecanismo de las estructuras de concentración de poder que se encontraban instaladas por el anterior gobierno. Ahí se podía ver los tres poderes del Estado donde teníamos al Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo todas a merced de uno. En la actualidad vemos el mismo modus operandi. ¿Cómo podemos establecer esto? Ok, hemos visto parálisis y problemas dentro de la Corte Suprema de Justicia con las nuevas autoridades que han sido seleccionadas. Hubo un problema cuando ya salió una de las magistradas que se encontraba de presidente dentro de la sala constitucional donde no se daba trámite alguno, había un problema en conflictos por cuotas de poder que se estaban integrando dentro de la misma y ahí vemos cómo está tan fácil de identificar este tipo de circunstancias. ¿El Poder Legislativo qué pasó el año pasado? Vamos a hablar acerca de este punto. Desde julio hasta noviembre del año pasado no legislaron no hicieron su función legislativa porque no se ponían de acuerdo como si deberían ponerse de acuerdo para las votaciones hagan las públicas coloquen ahí quienes votan a favor quienes no votan a favor dejen que el CNA sea abedor y no nos cierren las puertas porque estamos prohibidos de entrar al Congreso Nacional así de sencillo el Congreso del Pueblo el Congreso de Puertas Abiertas pero el CNA no puede entrar no puede ingresar no podemos hacer la abeduría que la normativa nos brinda para poder hacerlo entonces es interesante que prefieran estar como 3, 4 meses sin legislar esperar e instalar una comisión permanente para cumplir con sus agendas ocultas sustanciarse las facultades propias del Pleno y nombrar a quienes les estimen pertinentes esos son unos par de ejemplos que podemos poner para este tipo de acciones la falta de institucionalidad ha existido se venía arrastrando con las administraciones anteriores y en la actualidad predomina en la actualidad sigue la falta de institucionalidad ese es el problema ese es el problema ahora mire vamos a insertar algo aquí en pantalla a lo que le denominan bufonada de una empleada de la narcodictadura no sé que tanta credibilidad porque ahí aparece Enrique Flores Lanza firmada por Enrique Flores Lanza firmada no pero por lo menos aparece acreditada Enrique Flores Lanza a ver si le insertamos en ahí está es vergonzoso el papel de Gabriela Castellanos que no se ha dado cuenta que ya no es una empleada de la narcodictadura es un informe ya no de inexactitudes datos desfasados pero sobre todo con gran manipulación y con la viesa intención de concitar el odio público contra la familia presidencial la familia de la candidata del partido libre Rixi Moncada y la familia del asesor presidencial Enrique Flores Lanza denuncia de manera escandalosa y terrible una situación que pone en peligro la existencia misma del Estado oiga bien pone en existencia pone en peligro la existencia misma del Estado la seguridad nacional oiga bien que delicado esto ustedes están con este informe están poniendo en peligro la seguridad nacional la gobernabilidad democrática y además de eso ponen en peligro la existencia misma del Estado oiga esto si es delicado porque que tan fuerte es esa denuncia para poner en peligro esos tres elementos importantes del país si vea que importante podemos dar lectura a toda esa carta si se le olvida a esta funcionaria que actúa con manifiesta ridiculez que su trabajo es señalar quienes son los ladrones del erario público identificar a los que saquearon las arcas del Estado el CNA ha fracasado en su tarea fundamental de luchar contra la corrupción ahora se encarga de manera festinada y absurda a identificar árboles genealógicos tareas más propias de las revistas de corazón entrecomiado estas honorables familias o estas honorables familias señaladas con el dedo mal intencionada del CNA se han ganado el reconocimiento y respeto del pueblo hondureño y sobre todo todo de la resistencia popular por haber encabezado en las calles la lucha contra el golpe de Estado a riesgo de su vida de su integridad física y de su libertad algunos se preguntan donde estaba Enrique Flores Lanza pero bien esa es una pregunta que se hace en el público déjelo ahí y su liderazgo dentro del proyecto nacional de la refundación de la patria ahora Gabriela Castellanos dice que es un crimen indiscutible que colaboren con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro mientras los miembros de estas familias arriesgaban sus vidas en las calles enfrentaban a los militares y sufrían represión y persecución Gabriela Castellanos empleada de la narcodictadura desde la comodidad de su oficina legitimaba el golpe de Estado y apoyaba la amnistía otorgada a los golpistas y fue sorda ciega inmuda frente a los crímenes que costaron la vida a 174 compatriotas guardó silencio frente al saqueo y la corrupción público-privada aplaudió su camiseta blanca aplaudió desde su camiseta blanca la reelección del dictador y se coludió con los medios de comunicación que trafican la verdad hoy se rasga las vestiduras denunciando un gran crimen los líderes de la resistencia popular que durante 15 años lucharon contra el golpe y la dictadura prestan sus servicios al gobierno de la presidenta Xiomara Castro no sabemos si reír o llorar frente a la bufonada de esta jurista que no se ha dado cuenta que ya no es empleada de la narco dictadura Enrique Flores Lanz vea que interesante en todo lo que se dio lectura a esa carta en ningún momento señalan que es mentira que hay una prohibición establecida dentro del código de conducta ética del servidor público no señalan que no existe el grado de consanguinidad y afinidad sino más bien nos dan la certeza de que está es decir buscan normalizar esta práctica señalan y hacen ataque directo a la figura de la abogada Gabriela Castellanos que es importante mencionar que ella para el año 2009 ni siquiera se encontraba dentro del Consejo Nacional Anticorrupción esa es una práctica donde podemos ver al nivel de manipulación de información que ellos quieren llegar porque la abogada Gabriela inicia desde el año 2014 finales del 2013 dentro del Consejo Nacional Anticorrupción que no hemos denunciado ok vean que importante se denunció lo del Instituto Hondureño de Seguridad Social que se judicializó y ostenta una sentencia se denunció a la ex primera dama de Lobo y se consiguió una sentencia por parte del Ministerio Público se denunciaron los hospitales móviles y se consiguieron una sentencia también vemos todo esto en diferentes periodos de tiempo desde el año 2014 hasta la fecha y más vale que señalan que nunca lo hemos hecho a este nivel de manipulación llegamos con los datos que se tratan de brindar pero es importante hacer alusión que cuando este CNA se estableció que habían aprobado una amnistía el decreto 04 2022 ahí es donde se dejó tan amplia que aplicó para generar impunidad por actos de corrupción que tenían el sustento probatorio y lo señaló el mundo de rellamercado esto como un acto de mayor impunidad todavía el más grande y lo ha señalado la Sisi como parte de las negociaciones que están haciendo que esta amnistía 04 2022 no debía ser y no debería entrar en vigencia ese es el problema se adoptan este tipo de prácticas y que va a suceder vaya si existe un cambio de gobierno las personas que se encuentran actualmente en Nicaragua prófugos de la justicia o que están en investigaciones en el ministerio público si vuelve a cambiar el poder que van a hacer brindar otra amnistía dentro del poder legislativo y que vuelvan y generar más impunidad de esta manera señalando que es persecución política a ese nivel llegamos cuando no se analizan de manera objetiva ¿a quién matan ahí? ¿al mensajero o al mensaje? es interesante ustedes solo denle lectura a ese punto y van a ver que no hay ningún asidero jurídico razonable en ningún punto donde estén estableciendo que no están quebrantando la normativa es más lo están garantizando dentro de dichos comunicados y es preocupante porque da más fuerza al tema de que lamentablemente en el territorio nacional si queda discreción de ética no lo van a cumplir los funcionarios públicos la mayoría no vamos a incluirlos a todos al parecer es una línea completa ya este tipo de así como lo estaba manejando Enrique Flores Lanza podemos ver que también se replican algunos porque el caso de Sergio Cuello secretario de Transparencia de lucha contra la corrupción ahí está uno de los titulares lo del CNA es una campaña mediática para desestabilizar el gobierno o sea es lo que dice el titular de transparencia o sea el titular de transparencia está repitiendo lo que está diciendo Enrique Flores Lanza porque desestabiliza el gobierno dice este secretario de Transparencia de lucha contra la corrupción consideró el informe del Consejo Nacional Anticorrupción sobre redes estratégicas de concentración de poder y nepotismo como una campaña mediática para desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro el funcionario instó al Consejo Nacional Anticorrupción a presentar un informe detallado sobre los fondos que recibe del gobierno consideramos que el informe no es que no es el gobierno es el pueblo hondureño ese dinero es del pueblo hondureño no es del gobierno consideramos que el informe emitido por el CNA responde a una campaña mediática en contra del gobierno para pretender desestabilizarlo ya que no tiene argumentos suficientes para atacarlo en virtud que la presidenta Castro emprende acciones para garantizar la transparencia en el ejercicio de la administración pública y la lucha frontal contra la corrupción hace velo y reiteró que en su petición la abogada Gabriela Castellano directora del CNA para que rinda cuenta sobre los recursos manejados por la entidad señalando que no ha presentado en forma el informe de la liquidación de fondos que deben de subsanar esta omisión esto que que lectura le da esto que todos están en la misma línea la concentración de poder ustedes pueden verla con estos discursos que están brindando no atacan el informe no atacan nada directamente de ello atacan al mensajero atacan al quien emite el mensaje que es el CNA y la abogada Gabriela Castellanos que es la que representa la dirección ejecutiva de la misma vea que importante señalan malintencionadamente que no se ha liquidado por el CNA en el portal de transparencia a pesar de que no somos un ente gubernamental nosotros publicamos toda la información publicamos más de lo que debemos con el fin de que todos puedan ver la rendición de cuentas que se da y es importante mencionar el gobierno no nos ha dado ningún centavo de lo que va en el presente año 2024 la erogación de dinero que se hizo en junio de este año fue del último trimestre que nos debían del año 2023 y esto genera de que como están en una concentración de poder los aspectos que van a buscar es ver cómo hacer que no entren los fondos para el Consejo Nacional Anticorrupción pero que si entren para los familiares y que representan más de 87 millones de lempiras eso es interesante porque es el mensaje que le mandan al pueblo que van a violentar y van a seguir haciéndolo a pesar de que hay una prohibición en el código de conducta ética del servidor público eso si es lamentable la verdad ahora bien que pasó con los consulados porque también se dijo que en los consulados la gente estaba había mucho nepotismo también hubo esa otra línea de investigación que están por ahí vea que importante dentro de relaciones exteriores si nos tentaron una carrera propia de consul o diferentes partes diplomáticas siempre se ha dado en los diferentes periodos porque hay que incluirlos no es exclusivo para el actual eso siempre lo hemos dicho nosotros es más en el informe anterior nosotros comparamos ambas administraciones de cómo iban cómo estaban estructuradas cómo estaban señaladas y vemos que relaciones exteriores sigue siendo para instalar y señalar y mandar y colocar los diferentes parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en su mayoría podemos ver que es para diferentes embajadas que son importantes entonces con ello vemos una práctica que se venía dando con anterioridad que la han adecuado perfectamente en el actual gobierno vamos a ver Lizy Cano también diputada nacionalista se ha pronunciado en relación a este a este informe del CNA y como le digo esto genera genera allá viene ASJ también y se pronuncia y también le caen a ASJ o sea le cae quien le caiga y vemos hasta cierta no hay tolerancia y cierto como cierta agresividad a las personas que presentan este tipo de informes y ataques que ha dicho Lizy Cano en relación a esto para ellos llegar al poder significaba una hacienda particular la corrupción el nepotismo es igual a corrupción yo me pregunto y que va a ser el ministerio público con respecto a este acto denunciado que va a ser Lauferco con respecto a este acto denunciado le decía ellos lo que querían era llegar a ocupar el poder para poder literalmente utilizar los espacios de la administración pública como su hacienda personal no tienen vergüenza no tienen ningún tipo de pudor para ellos y lo dicen abiertamente es natural es normal mientras el pueblo hondureño generó tanta expectativa y ellos le vendieron tanta expectativa al pueblo hondureño decían que tenían una varita mágica para solventar los problemas pero en realidad el problema que iban a solventar era particular darle trabajo a la gente no es su su principal propósito sino que es conseguirle trabajo a sus amigos y a su familia no se categoriza en el código penal propiamente como un delito pero si ver cuáles son las acciones que estos que hoy contratan han tenido en relación a sus cargos por ejemplo el caso de la Secretaría de Salud donde se demostró que un concurso se pudo haber manipulado para que una pariente de la actual Secretaría de Estado pudiera estar ocupando un cargo y así ese entre muchos otros ejemplos que podemos nombrar entonces habrá que ver cuál es el papel que desempeñan como le digo el Ministerio Público y los entes de investigación y de judicialización en este caso y es la pregunta que se hace el CNA también si es que nosotros como CNA estamos poniendo en contexto a la ciudadanía de que se está cometiendo y transgrediendo una normativa vigente pero además de ello no solamente nos quedamos a esa expensa sino que proponemos un anteproyecto de ley para que sea sancionada esta acción y les explicamos rápidamente por qué en qué consiste este porque aquí si lo tengo pero obviamente tal vez usted de manera resumida o su cinta lo puede más que todo abreviar vea que interesante la finalidad de dicha normativa es contrarrestar y atacar la concentración de poder mediante la sanción del nepotismo y la vulneración al código de conducta ética del servidor público esa es la finalidad primaria de dicha normativa pero cómo se va a realizar vamos a englobarlo que los sujetos son todos el andiamaje directo del servidor público todo servidor empleado funcionario público que se encuentran en las diferentes instituciones gubernamentales municipalidades en cualquier otro que reciba un salario o sea donoren pero que quebrante directamente el código de conducta ética del servidor público es a quien le es aplicable pero a pesar de ello determinamos que es una falta administrativa de nepotismo y vemos que quien incurre en la misma conlleva una sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 4 a 8 años más una multa de 15 salarios mínimos pero no es todo sino quien se nombra al pariente quien se nombra funcionario lleva también una sanción de inhabilitación para ejercer la función pública de 3 a 6 años se hace esa diferencia y además creamos un proceso donde existe una facultad directa para el auditor interno de cada una de las instituciones y los encargados de recursos humanos administración o talento humano de cada una de las instituciones para que ellos a nivel local de la misma institución puedan corroborar que no se esté violentando la normativa tanto el código de conducta ética como la ley del nepotismo y de esta manera que sea más eficiente para que pongan en conocimiento al órgano que debe ser creado en el lapso de tres meses que debe conllevar y unir a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social ellos deben comprender y establecer cómo va a ser la forma de sancionar están obligados a investigar por medio de cualquier denuncia que interponga cualquier ciudadano estas prácticas y sancionar y lo interesante es que quien no realice las funciones establecidas en esa normativa llámese en primera instancia o segunda el auditor interno de recursos humanos o el órgano creado lleva responsabilidad penal por una omisión directa a su cargo y si busca andar cierre o archivo a cualquier denuncia de estas pues va a incurrir en responsabilidad penal de conformidad a lo que establece la normativa ahora significa que con esto se le acabaría el discurso a cualquier gobierno que llegue al aplicarlo al aprobar esto tendría que primero aplicarlo porque es tan difícil ¿verdad? pero también se les termina el discurso de que este me está señalando y que en aquel gobierno señalaba y que en este no ahorita lo aplaudo porque me conviene más tarde lo descarto porque no me conviene o sea se quitaría se quitaría todas las narrativas prácticamente y se evitaría esa concentración de poder que tanto daño le hace al país totalmente vemos que la finalidad de dicha normativa es esa porque la prohibición existe no estamos hablando de que se va a incluir una prohibición directa no aquí hablamos que ya existe la prohibición de contratar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad lo que no hay actualmente es una sanción efectiva ha dicho Axon con esta normativa podríamos ya establecer de que hay un elemento jurídico que es de obligatorio cumplimiento y esto representa que quien no ejerce esta acción de sancionar a este tipo de funcionarios pues incurre en responsabilidad penal eso es lo que andamos buscando porque la falta de institucionalidad es algo que existe y premia dentro del territorio nacional como les he mencionado no solamente es exclusivo para la actual administración eso se ha venido dando con el paso del tiempo y por eso lo hemos denunciado es un malata eso se ha venido dando históricamente ahora usted señaló algo la CISIC ha pedido que se elimine ese decreto si el decreto 04 2022 y el decreto 117 2019 uno es con respecto a lo de la amnistía y otro es con respecto a la inmunidad parlamentaria que la función legislativa para los diputados y diputadas del Congreso Nacional no acarrea responsabilidad civil penal ni administrativa y eso no va a ocurrir hasta el momento no hemos visto que tengan la voluntad política dentro del Congreso mientras tanto la CISIC no viene pareciera que ese es el mensaje que nos están mandando muchas gracias abogado muy amable gracias a ustedes por la invitación bueno esperamos que no sea la primera ni la última estamos a la orden bien escuchado al abogado Luis Urbina director de la unidad de investigación del CNA aquí en Analistas de la Noticia buenas tardes